¿Vamos a ver goles? Marcelo, vamos a ver goles que seguramente la gente no lo vio y les voy a contar por qué. Marcelo no lo vio y muchos de ustedes tampoco porque Messi sigue de fiesta. Miren, dos goles, dos más. Lleva cinco en tres partidos. Qué lindo gol que hizo. Pecho, media vuelta y gol. El primero de Messi ganó el Inter Miami 3 a 1, el clásico de la Florida contra el Orlando City. Avanzó octavo de final en la sonrisa de Antonella. ¿Cómo? ¿No se le va al bronceado? No, y claro que no. Después de las vacaciones y es Miami octavos de final. Ya está el Inter de Miami, que era un equipo flojísimo antes de Messi, que ahora gana todos los partidos. Leo hizo dos. Tuvo un gran gesto con su compañero, el venezolano Joseph Martínez, porque le dejó patear un penal. Estuvo picante, lo amonestaron a Messi, un empujón. Anduvo peleándose con varios rivales, con el uruguayo Araujo, con el brasileño Felipe. Buena tajada del peruano Gallese sobre Messi en ese tiro libre. Miren cuando Messi se va al descanso. Discutiendo con el uruguayo Araujo, estuvo picante, necesitaba enojado. Penal. ¿Quién lo patea? ¿Messi? Era el encargado. Se lo dio al venezolano Martínez. Y lo hizo, mirá. Y lo hizo. Qué buen compañero que es. Sí, porque le dijo, vos necesitás hacer el gol. Hubo devolución. Jugada siguiente, Martínez para Messi. Y el 3 a 1, la asistencia del venezolano. El agradecimiento de Messi. El 3 a 1 final. Clasificación octavo de final. El próximo domingo, es el próximo show de Messi. En la Leagues Cup. Próximo domingo contra el Dallas. Va a ir de visitante. ¿Qué tal es el rival? Y es un rival como la mayoría. Es un rival... A ver, el campeonato de Estados Unidos... Como lo que estás viendo. Como lo que estás viendo. Hay alguno que... Solteros y casados, digamos. No tanto, no tanto, pero a Messi le sobra. Pero acá hay campeonatos...